¿Cómo es posible? No se ve nada. ¿Se averió la máquina? No, eso es imposible. Es el día 21. El embrión no sobrevivió. ¿Cómo le diría mi esposo? Pues, si quiere, yo hablo con su esposo. Vístase. Hola. ¿Cómo está nuestra madre? Le tengo malas noticias. ¿Qué pasó? ¿La ecografía solo iba a confirmar el embarazo y ya? Según los estudios, su esposa realmente estaba embarazada. Sin embargo, ya no lo está. Señor Petrovich, esas cosas pasan. Claro. Pasan. Si hubiera olvidado tomar el pago anticipado por la próxima replantación, eso no hubiera pasado. Dimitri, la clínica no tiene la culpa. Yo lo siento mucho. Claro que no. No, porque son unos estafadores. Dimitri, no es necesario. Lo es. Lo es, Diana, lo es. Sí saben recibir dinero, pero no saben ayudar a nadie. Señor Petrovich, si no se tranquiliza inmediatamente, tendré que llamar a seguridad. ¡Adelante! Llame a quien usted quiera. Los demandaré. Me pagarán por todo. Dimitri, te lo pido. ¿Me estás avergonzando? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Y de ti? ¿De ti no te avergüenzas? Ni siquiera puedes quedar embarazada. Todas pueden, y tú... Intenten no prestarle atención. Los hombres no lo entienden. Es la sexta. Pensamos que funcionaría. Tomen un descanso. Salgan a algún lugar. Beba esto. Le ayudará un poco. Gracias. ¿Nunca tendré un bebé? Señora Tatiana, aún no es el final. Ahora, ¿a dónde irá? 45 segundos. No pienses más en eso. Descansa. Mi familia se desmorona. ¿Crees que el bebé lo arreglará? Dimitri cree que sí. Bueno, no lo sé. Incluso pensé en poder adoptar un bebé. Sí, claro. Seguro que eso ayudará. Una amiga decidió adoptar y el niño resultó ser chino. Muy buen chiste. Pero yo no estoy para chistes. Bueno, ¿y estás segura que no hay ninguna posibilidad? Él cree que es culpa del aborto en la universidad. ¿Y tú? Creo que es su culpa. Entonces, será mejor buscar a otro hombre y decirle que es de él. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Dimitri no tiene razones para sospechar y estaremos bien. ¿Quién? ¿Tú y yo? Bueno, claro. Dimitri dejará de presionarme hasta los nervios en el trabajo y tú tendrás un bebé. No quiero. No, Ala. No voy a engañar a Dimitri por muy ridículo que suene. Ah, no. No tienes que mentir. ¿Y Kumarin? ¿Qué con Kumarin? Kumarin es mi socio. Por supuesto. Recuerdo que él te echó el ojo. ¿Recuerdas la fiesta? En el barco ustedes dos. Por favor, solo bailamos una vez. La verdad es un hombre desagradable. ¿Hola? Sí, papá. No te preocupes. Acuéstate. No, mejor no te acuestes. Siéntate y pon la cabeza en una almohada. Llego pronto. Mantén la calma, ¿sí? ¿Qué le pasa? Es el asma. ¿Y el inhalador? No funciona. Pero... Me voy. Voy contigo. Vamos. Vamos a sufrir ese olor hasta Navidad. Rebásalo. Vamos. Pásalo, pásalo. Está bien, lo haré. ¿Qué está haciendo? ¡Eh, eh! ¡Ese idiota! ¿Qué hacemos? No, no entiendo. ¿Estará... ¿Estará enfermo? Idiota. Tócale bocina. Tiene que dejarnos pasar. Debe estar borracho. ¿Qué hace? Ahora, pasa por la derecha. Vamos. Por favor, ¿cuál derecha? Sí, solo hay borde. Pero... Idiota. Es un imbécil. Imbécil. ¿Pero qué hago? No sé cómo, pero pásalo. ¡Ah! 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 ¿Qué has hecho, Tania? Tania, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué hiciste, Tania? ¡Tania! ¡Tania! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿A dónde vas? ¡Tania, ¿a dónde vas? Tania, no te acerques. Podría explotar. Tania, ¿qué hacemos? ¡Tania, ¿qué hacemos? Por favor, pide ayuda. ¿Y si no hay nadie vivo? ¿Llamo igual? Te he dicho que pidas ayuda. Hola, emergencias. Hay un auto volcado. Hubo un accidente. Está volcado, sí. Sí. No sé si la gente está viva o no. No puedo ver. Sí, yo... No veo. No sé si hay alguien vivo o no, porque está con las ruedas hacia arriba. Disculpe. Por favor, ¿puedes llevar a mi amiga? ¿Qué ocurre? Mi padre tiene asma. Un ataque. ¿Hay heridos? Sí, llamamos a la ambulancia y a la policía. Por favor, lleve a mi amiga. Por supuesto que entre. ¿Ahora qué hacemos? Ala, ven aquí. Ven aquí, toma el inhalador. Llévela, por favor. No está lejos. Tranquila, yo la llevo. Vamos, Ala, rápido. Tai, ¿este inhalador? ¿Tome el que es? Sí, ven rápido. Está bien. Sí, sí. Dile a mi padre que yo lo llamaré. Tania. Vayan. Con cuidado. Señora, sus documentos, por favor. ¿Quién es usted? Mayor Gravio. Departamento de Investigación. Grido, nos sacamos con dificultad, pero hay que ir con urgencias al hospital. Están graves. Bueno. ¿Cómo le llamaron? Grido. Para los míos. Para usted soy Mikovich, ¿le parece? Señor Mikovich, yo no soy culpable. Entiendo. Intentaba pasar un camión y él no me dejaba. ¿Recuerda la placa? Seis, siete, siete. Un camión rojo. Unidades. Detengan un camión rojo. Por revisión. La placa presuntamente es seis, siete. Informen inmediatamente. Venga conmigo al auto. Declaro que en dicho accidente no soy culpable. Tatiana Ivanovna. ¿Y el repase? Ilegal. Pero no hay señal de prohibición. Y la línea no era continua y podíamos de pronto separarnos. La calzada es grande. Al último momento, él empezó a tirarme a la vía contraria y no pude frenar. Pero hay gente herida. Yo ni siquiera rozé su coche. Mire mi jeep, no tiene ni un rascuño. Interrogaremos a los testigos, a su amiga y al del camión. Espero que entienda que no soy culpable. Espero lo mismo. Sople. Podría decirle que no me haga fotos. Misha, lárgate. Está bien. Cero punto cinco. Cierto, tomé un tranquilizante. ¿Y le creó? ¿Bebió? Ni una gota. Tomaremos una declaración. Por favor. ¿Y qué con mi auto? No tema. Su jeep se lo llevarán. ¿Cómo está? ¿Mejor? Qué bien. Nos asustamos y de camino se nos pinchó una rueda. Tania. Tania se quedó esperando ayuda técnica y a mí me trajeron hasta aquí. ¿Quiere algo más? No. ¿Me harías un té? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Espera, espera, espera. Yo pongo el agua a calentar. Y tú ve al cobertizo y trae una mermelada de cereza. La llave está en la cómoda de la habitación. Es muy rica esa mermelada. Mi esposa, mi esposa, mi Katia, Katerina Andrevna, la hacía. ¿Esta? Sí, sí. Hola, ¿cómo estamos? Buenas. ¿Usted nos llamó? Sí. Estábamos en la casa de campo y nos llegó su llamada. ¿Dónde consiguió nuestro número? Ah. Lo encontramos en su bolsillo. Andrej. ¿Cómo está? Su estado es grave, pero estable. ¿Y Elena? Lo siento mucho. ¿Qué significa eso? Falleció durante la operación. Lo lamento. Cuidado, calma. Eso no es verdad. Por favor, usted solo mantenga la calma. Necesito verla. Disculpe, ahora no puede pasar. Se lo ruego, por favor. Deben hacer la autopsia ahora. Cálmese y siéntese, por favor. Van a hacerle una autopsia a mi hija. Ese es el procedimiento. Solo la podrá ver para su reconocimiento. ¿Por qué? Son reglas. Esto tiene que ser un error. Ella iba sentada detrás de su padre con el cinturón. Mi hijo. ¿Puedo ver a mi hijo? Sí, claro. Vamos. Vamos. Andrei. Hijo. Es tu madre. Si me escuchas, aprieta mi dedo. Andrei. Con cuidado. Con mucho cuidado. Mi Dios. ¿Por qué este castigo? Él no puede contestarle. Sobrevivirá. Esperemos que sí, pero es incierto. ¿A qué se refiere, doctor? Falta la opinión del neurólogo, pero ya es momento de salir. Mañana es el reconocimiento. Vamos. Los esperamos a las nueve. Ah, sí. Disculpa. He tenido una mala mañana. Podemos intentarlo de nuevo y saldrá bien. Dimitri, creo que estoy en problemas. ¿Cómo que estás en problemas? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Es otra vez el banco o qué? ¿Es Kumarin? ¿Qué hizo? Ala... Ala y yo... Con calma. Íbamos conduciendo hacia la casa de mi padre. ¿Y? Hubo un accidente. Dañaste el auto. Aún no hemos pagado el préstamo. No. ¿Qué pasó? El chip está bien. Ala y yo también lo estamos. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos el seguro? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienes? El otro auto volcó. Está en coma. Y una niña falleció. Demonios. Para volverse loco. ¿Y qué más? Quería... Quería... Quería adelantar el camión. Y él no me dejó y me crucé. Te lo dije. Te lo dije. No vayas tan rápido. No rebases. No rompí ninguna ley. Me hicieron firmar un impedimento de salida. Dimitri, ayúdame. Ya. Haz algo, por favor. Por favor. ¿Un impedimento? Te quieren culpar. Ya. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Escúchame, en el jeep hay una... ...videograbadora. ¿No? Sí. Eso es todo. Eso va a ayudar. Tendremos la prueba. Y listo. ¿Verdad? Llamaré... ...un amigo. Es muy buen abogado. Él seguro nos ayudará. Tranquila. Te aseguro que es muy bueno. Oh. Buenos días. Buenos días. Tania, este es el abogado del que te hablé. Belsky, Arkady Borisovich, abogado penalista. Tatiana Chernígova. Mucho gusto. Ala Smirnova. Trabajo para Dimitri Petrovich en la rectoría. Mucho gusto. Arkady, ¿dónde está el inspector? Quedamos para las 10. ¿Cómo? Debí haber llegado. Oh, ahí está. Disculpen la espera. ¿Empezamos? Sí. Chicos. Aquí está listo. Listo. Gracias. Adelante. ¿Ese dispositivo iba conectado al encendedor? No. Funciona con baterías. Bueno, la marca de la ventosa está ahí, pero la videograbadora no está. Tal vez no estaba. Mira adelante también. Sinceramente, yo no recuerdo ninguna videograbadora. Todo fue tan aterrador. Sí estaba. Lo recuerdo perfectamente. Ven, Tatiana. Mira. Señor Mikhailovich, ¿sus hombres inspeccionaron el lugar de los hechos? Sí. ¿Y dónde está la videograbadora? ¿Qué insinúa? Yo no lo sé. No tiene sentido que los agentes tomen evidencias. ¿Ocultarlas? Oh. Dicho dispositivo, como verán, no estaba. Ajá. Entiendo. Entonces ingrese los nuevos datos en el expediente. Pues claro. Ahí va. Mi última esperanza. Bueno, esto es todo. Quiero saber quién conducía ese jeep. En el interés de la investigación, no quería... Es mi familia. Tenemos derecho. Chernigov Patatiana Ivanovna. Nacida en 1977. Se dedica al negocio de la arquitectura y la construcción. Entiendo. Algo más. Su hijo estaba sobrio. Ella tenía alcohol en la sangre. Es una asesina. Es una asesina. ¡Qué basura! Es una asesina. Quiero que la encarcelen. Enciérrenla por el resto de su vida. La culpabilidad de esta mujer debe ser demostrada. Por el momento, solo es sospecha. No quiero que salgan nunca. Nunca. Nunca más en la vida. No puedo más. Muchas fuerzas, querida. Oh, Dios mío. Estarás bien. ¿Qué haces aquí? Vete de inmediato. Ina. Perdóneme. Aquí no hay lugar para asesinos. Disculpe, pero no soy culpable. ¿Que te disculpe? Por supuesto. Y con estas flores todo se soluciona. Lárgate de aquí. Por favor, retírese. Por favor, váyase. Por favor. La investigación del accidente en la autopista Postochi se demora. La policía no dice nada y Tatiana Chernigova sigue en libertad. Por quien falleció, Elena Matonian, de 10 años. Campeona de Moscú de gimnasia rítmica. Su padre, el pintor Andrey Matonian, se encuentra... Oye, no dejes que te afecte. ¿Cómo? Hoy me llamaron de un canal. Me invitaron a participar en el show Pogavarín. De ellos no me puedo esconder. Qué locura. ¿Tú qué crees que sea lo próximo que hagan? ¿Una manifestación? El teléfono no para de sonar. ¿Sí? No, no está. ¿Quién habla? Oye, ¿qué fue lo que dijiste? No, no, escúchame tú. Si vuelves a llamar, te voy a encontrar. Donde sea que estés. Eres un imbécil. Escucha, no permitas que te afecte. Tomemos un trago. Por nosotros, ¿sí? No. Por... Eugenia. Tu Eugenia. Nuestra Eugenia. La extraño mucho. Sí. Sé bien que Eugenia sabría cómo solucionar todo esto. ¿No crees? Así es. ¿Te acuerdas? El Himalaya. Tercer campamento. Esta era la marca de 8100. La cima estaba solo unos metros. ¿Acaso te arrepientes? Sí, mucho. Habían decidido... volver. Todos. Pero Eugenia no. No. Pero... Los franceses votaron. Todos quedaron atrapados en la avalancha. Cuatro años arrepintiéndome. Pero me salvaste. Me cargaste. Sí. Te habías desmayado. Oh. ¿Viste? Qué suerte tengo hoy. El metro ya cerró. Quédate. No, no podría. Tu esposo se molestaría contigo. Él no vendrá hoy. Entonces debería empezar a coquetear contigo. Dennis, por favor. Solíamos dormir en el mismo saco durante días. Y nada. Exactamente. Y nada. Menos mal. Dane. Dane. Tatiana, gracias. Mucha fuerza. ¿Hola? Sí, Arkady. Lo espero. Señor Belsky, ¿está de acuerdo con la acusación? Sin comentarios. Señor, ¿es cierto que su cliente estaba bajo los efectos del alcohol? No es cierto. ¿Cree que se consiga una sentencia suspendida? Es Belsky. Entre. Siempre lo mismo. Buenas. Buenas. Pase, por favor. Gracias. ¿Desea café? Por favor. Siéntese. Gracias. ¿Novedades? No son muy buenas. Por favor, dígame. La acusan por infracción de tránsito, causando la muerte de una persona. Le podrán dar... siete años. Soy inocente. ¿Acaso no hay forma de probarlo? Tatiana, escúcheme con atención. Consiguieron... al chofer del camión. Testificó que... no interfirió, que te cedió el paso. Eso no es verdad. Entiendo. ¿Qué le digo? Él saldrá impune. Pero su amiga, Ala Smirnova, su declaración... no es buena. ¿Qué significa eso? Ella dijo que antes de salir tomaron vino, que usted estaba alterada. Ella le pidió que no condujera, pero usted no le hizo caso. Pero... por Dios, si fue todo lo contrario. Le creo. ¿Usted... confía en ella? Ya no más. Quizá la intimidaron. Eso pasa. Se podría evitar el juicio si llegamos a un acuerdo con la esposa y la madre de Matonin. ¿Por qué no subes? ¿Qué pasa? Es que no quiero que nadie me vea. Ah... Toma. ¿Cuánto hay? Lo que me pediste. Sacamos la mitad del banco. ¿Alcanzó para los sueldos? Debería si se adelantan los pedidos completados. Vale, está bien. Gracias. Suerte. Tendrás que hacer la negociación. Prepárate. Buena suerte. Gracias. Bueno, lo escucho. Como les comenté, represento los intereses de mi cliente, Tatiana Cherrigova. Les propongo un trato. Y dígame qué requiere. Su firma. Nosotros ofrecemos dinero. Si ustedes retiran la demanda, ¿le parece? Sí. ¿Qué quiere Cherrigova? De acuerdo a la solicitud, el caso podrá archivarse. Claro. Significa... que eso es lo que vale mi hija, ¿no? O la mutilación de mi esposo. Su talento tiene ese valor. No significa eso. Hablamos de un trato... legal previo al juicio. Es eso. Claro, yo tomo el dinero. Y la zorra de Cherrigova sale libre como si nada hubiera pasado. Inésa, no grites. Podemos pensarlo. Señora Pauline, por favor, no interfiera. Es mi decisión. Señora Inésa, le pregunto, ¿es que acaso no lo necesita? ¿O no es suficiente para ustedes? No me interesa. Iremos a juicio. ¿Bueno? Nada. Lo sabía. ¿Y ahora qué? Iremos a juicio. Por lo que hay que pagar por pruebas periciales, servicios notariales y otras cosas. Eso, sin contar mis honorarios. ¿Este dinero alcanza? Piense que no he nombrado todos los gastos. Vámonos. Despertó, pero no recuerda mucho. ¿Es grave? No debería. ¿Sabe que su hija murió? No. Prohibí a las enfermeras que dijeran su nombre en voz alta. Andre... ¿Me reconoces? ¿Y a ella? ¿Ah? ¿Sabes su nombre? Inésaya. Cariño, tenemos 12 años juntos. ¿Recuerdas eso? Doctor, dígame qué le pasa. Señora Inésa, no se enoje, pero él no la recuerda. Es como una desconocida. ¿Pero qué le hizo? Mi esposo era un hombre normal. Salgamos. Inés. Era normal. Por favor, vamos. Ese no es mi esposo. Señora, será mejor que tome un calmante. No pienso tomar ningún tipo de calmante. Cálmese. Esa charnigo va a arruinó a mi familia. Me quitó a mi hija. Dios mío. Mira cómo dejó a mi esposo. Cálmate. Y usted defendiéndola casi mata a su hijo. Así que... Inés. Por favor, ya déjenme en paz. Es mucho tiempo en prisión. ¿Dimitri llevarás mis cosas? ¿Estás hablando en serio? No bromees con eso. Belsky te sacará de esto. Solo es dinero. ¿Más? Sí. No sé cómo. ¿Sabes cuánto cobra un vicerector de administración? Sí, yo lo sé. Pero puedo... hipotecar... o... vender el departamento o mi negocio. No, no lo sé. Bueno, piensa. A ver... y ya. Y ya veremos cómo hacemos. Lo odio. No quiero. No quiero sobornos. Ay, a mí me encanta. Entiendo perfectamente los cargos que te están imputando. Lo sé. Créeme. Está en juego tu libertad y también mi carrera. No quería hacerte sentir mal. Pero... mira, mira, mira. Observa esto. Esto me lo enviaron... a mi correo. asesina de niños. Hola, María. Hola, señorita. ¿Ya vieron quién es? Hola. Todos se me quedan viendo. ¿Qué les dijiste? Disculpa, ¿qué? Tania. ¿De qué? Todo el mundo sabe... lo que pasó. Vadin... Necesito dinero. ¿Más? Aún no nos han pagado. No tenemos. ¿Qué hago? Sabes, no quisiera vender el departamento. ¿Y qué tal salir del grupo de fundadores? No quiero. ¿Y si compras mis acciones? No. No. Tengo... derecho de compra. Pero no tengo dinero suficiente. Pero necesito una salida. Lo necesito. Espera, déjame pensar. Llamemos a un inversionista. Una parte de tus acciones irán al mercado. Otra parte la cuido yo. Y nadie pierde. ¿Ah? Es lo mejor que se me ocurre. Bueno. Supongo que salgo. Espero que esto alcance. Dígame, ¿cuál es el riesgo? Cinco años. Lograremos año y medio, condicional. ¿Y si no fuera condicional? Diría que cuando todo se calme, nos enfocamos en su inocencia. Limpiaré sus antecedentes. El cuadro del accidente es confuso y poco preciso. No hay ningún examen técnico del auto de Matonin. Y entre otras cosas... Lo siento. Debo irme. ¿Sí? Dimitri llegó este sobre sospechoso. No tiene remitente ni sello. Sí, es extraño. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¡Es Tatiana! Creo que sé dónde fue eso. ¿Recuerdas que ella y Kumarin hicieron una fiesta para sus empleados en el lago? ¿Tú estuviste ahí? No para nada. Tania me contó que fue muy divertido. Y ahora entiendo por qué. No me creo esto. ¿Está claro? Eso no fue lo que pasó. Nosotros creemos que fue usted quien provocó el accidente. ¿Nosotros? ¿Quiénes? Yo. El inspector. El procurador. El fiscal del estado. Y seguro que el juez. No estoy de acuerdo. No voy a firmar. Escuche. ¿Puedo llamarla por su nombre? Tania. Tania. Su nombre es muy hermoso. Así, completo. Tatiana. ¿Me creería si yo le dijera que la compadezco? No lo creo. No se ofenda. No sea sarcástica. No le propongo nada raro. ¿Qué me está proponiendo? Hablé con su abogado. Él sabe que su caso se ha hecho público. Y será difícil de resolver. Está bajo control. Pero... Usted y yo podemos arreglarlo. ¿Entiende lo que le digo? Muy bien Solo firme la declaración No No voy a firmar eso ¿Y por qué no? Dígame, ¿cuál es la diferencia? Porque la declaración dice que soy culpable No dejaré de decir que soy inocente Idiota Pequeña basura Irás a prisión Contraerás todo Hepatitis o sida No podrás salir Quedarás en el suelo De una letrina apestosa Y te enterrarán en una fosa Como a un perro ¿Ya terminó? ¿Gridó? Entonces me voy Su pase Dimitri Qué bueno que llegaste Sí Ya llegué Dulce hogar ¿Y tú dónde andabas? Estoy mal ¿En serio? Bebamos Es mucho Me persiguen La niña Siempre Sueño con ella La veo sentada En el auto Y yo No puedo hacer nada También tengo miedo La verdad es que no soporto esta situación Dimitri no más ¿Tú me dices a mí no más? Mira A ver ¿Qué dices? A mí me parece muy interesante Dios mío Esto no No fue nada Fue hace tiempo Cuando fuiste a Austria Recién empezábamos Por Dios Incluso te lo dije Recuerdo sobre Austria Pero no las orgías Que estuviste haciendo Como una cualquiera Dimitri ¿Qué orgías? Fue un típico Un típico retiro de trabajo Sí Típico Seguro Algo muy normal Nada raro Te acostaste con Kumarin Y también seguro Lo hiciste con Denise No digas eso Jamás lo hice Entonces ¿Cómo puedes explicar Que me envíen Estas fotografías al trabajo? Es una humillación Dimitri Escúchame por favor Yo te amo No No fue nada Estás equivocada Tú no me amas Ni siquiera No eres capaz De darme un hijo Dimitri Me duele Bueno Bien hecho No eres más que una cualquiera No solo No puedes darme un hijo Por tu culpa Murió una niña Inocente ¿Tú De verdad De verdad crees Que la niña Murió por mi culpa? ¿Qué estás haciendo? Dimitri ¿Qué haces? Me voy Dimitri Por favor No Déjame No temas No te olvidaré Te enviaré enlatados A la prisión Te lo ruego Por favor No lo hagas Escúchame Por favor No te vayas Quítate Dimitri No me hagas esto ahora Te lo ruego Por favor El tribunal Ha decidido Declarar a Chernígova Tatiana Ivanovna Nacida en 1977 Culpable Según el delito Contemplado En el artículo 274 Parte 2 Del código penal De la federación rusa Se declara A la acusada A cumplir una pena De dos años De privación De libertad Sin derecho A conducir Durante un periodo De tres años Llévese a la acusada Bajo custodia Es increíble No puede ser No entiendo Es imposible Dos años Por un asesinato ¿Es una broma? Esto aún no ha terminado Igna Espera Oye Lo siento mucho De verdad pensé que Ya Sé que hizo Todo lo que pudo Igual Aún no se termina Lo sé Papá Fuerza 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 hija Fuerza Aún no es el final Apelaremos el veredicto Tania Tania No te dejaré Lo sabes Te prometo que haré Todo lo que pueda Sí Lo sé No tengas miedo Tania Temo haber dicho algo Que pudiera perjudicarte Pero Ay Disculpen Las manos Apártense Vamos Distancia por favor Resiste Arkady Borisovich Arkady Borisovich Señor Arkady ¿Algún comentario? Bueno Hemos perdido Una batalla Pero no la guerra Adelante Tiene 15 minutos ¿Qué tal todo? Normal Mañana me llevan a prisión ¿Sí? ¿Sabes a dónde? Lo sé Pero en realidad Vienes por el divorcio ¿Verdad? No ¿Por qué dices eso? No hay ninguna prisa No somos extraños Parece Tatiana Nunca me necesitaste Solo te limitaste A aguantarme Porque Dimitri Cariño Ahora no No tengo fuerzas Para esto Perdonémonos Y olvidemos Todo esto Sé honesto ¿Qué haces aquí? Estaba pensando En que Podemos vender La casa Soy la dueña Y tú lo sabes Muy bien Esa casa Fue un regalo De mi madre Pensé que Necesitarías Algo de dinero Justo ahora Si quisieras Podríamos hacerlo El día de mañana ¿Es por eso que viniste Dimitri? Ya terminé ¿Dónde vivimos? ¿Recuerdas? Solo recuerdo un jeep Y que había mucho humo Está bien Te traje unos bocadillos Y sopa Tu favorita Te emociona Volver a casa Para ser sincero Eso ya no me importa Mucho El hospital Es mejor Todos están Igual o peor Que yo ¿Qué cosas Dices, hijo? El taxi Espera Permítame Ayudarle Gracias Gracias por todo Doctor Adiós Adiós Bueno Sí, Andrei Es muy fuerte Podría ser peor Pero La reconoce Y recuerda El accidente Yo quiero olvidarlo Pero no se puede Al menos Escuché que Condenaron a Chernigoba Aunque no lo parezca Al menos Por ahora Es un paso más Me han informado Que ya está En la prisión Donde pertenece Bueno No nos enfoquemos En ella Por ahora Mejor en Andrei Ah, sí ¿Necesita llevar Algún tipo de dieta? No Ninguna dieta Pero No deje que se acerque Al caballete No por ahora Debe hacer reposo Sí, claro Seguro Bueno Gracias Y Discúlpeme Veo que no sabe Por qué Le traje algo No, por favor Señora Inésa No Vamos Es de buena fe Gracias Me alegro Que Andrei Haya sido Dado de alta Pero Lamento que Lamento que No la podré ver De nuevo Yo también Lo lamento Podría Llamarla Algún día Puede Y Podríamos Ir a cenar Juntos Buena idea Gracias Que tenga un buen día Gracias Andrei No estás comiendo Nada ¿Qué quieres? ¿Quieres ensalada? No Gracias Ah, bueno Iré por el té Mejor ¿Quieres? 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 Dejo esto para ti. Más tarde necesitaré tu ayuda con algo. Está bien, sí. Está bien, no se preocupe. Yo puedo con esto. ¿Quieres té? No, no, gracias. Estoy bien. No, gracias. No, gracias. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? No me digas lo que tengo que hacer. ¿Qué haces? Escúchame. Son las cosas de Elena. Detente. Todo debe permanecer igual. ¡Nada es igual ahora! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Acaso no te importa nada? ¿No te importa a ella, a su memoria, a la casa? Escúchame. Tú no eras así. Detente. ¿En qué te has convertido? Eres un monstruo. Por supuesto que lo soy. Lo soy. ¿Acaso quieres estar en mi lugar? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo hicieron? Lo odio. En verdad, lo odio. No puede ser. Dos años más tarde. ¿Por qué demoran tanto? Dijeron que saldría a las cinco y ya son más de las ocho. Pues yo solo me alegro de que salga. Para ser honesto, pensé que no lo lograría. Y mira dónde estamos. Todo vuelve a la normalidad. Sí. Le rogué a todo el mundo. Le quejé en todos lados. Solo me faltó, pues, la haya. Siempre fue evidente que era inocente. Y a nadie le importó para nada. Señor Iván. Muy bien, señora. Ya puede irse. Oh, bendito seas. Oh, bienvenida. Bienvenida, querida. Papá. Hijita. Es todo. Ya pasó. Ya. Ven. Dame. Ey. Hola. ¿Sabes? Hasta tu cabello huele diferente. Sí, casi a desinfectante. Dan es jabón de fresa. Hija. Denise y yo pensábamos que la administración no te iba a dejar salir. No es así, papá. Tiene un horario. Bien. Vamos, Tatiana. Dinos, ¿qué quieres hacer primero? Escucha. ¿Te gustaría que prepare tu comida favorita? ¿Ah? Un conejo con salsa blanca y unas moras remojadas. Baño. La ensalada es muy buena. Tiene de todo. Vitaminas. Sí. Es muy saludable. Ajá. Y es mejor con pan. Ajá. Ajá. ¿Qué sucede? No sabía que salías hoy. ¿Qué es todo esto? ¿Qué cosa? Tenía... También usas mi blusa. Solo la tomé prestada. Bueno, mientras estuviste... Ausente, nosotros medio que comenzamos a andar juntos. Y también se mudaron a mi casa, movieron mis muebles, compraron cortinas horribles. No son horribles, son españoles. Te engañaron. ¿Acaso estás haciendo una inspección? Nosotros no somos delincuentes. ¿Aquí no... no había una foto nuestra? Sí, la guardé. Está entre unos libros. ¿La busco? No. Ahorraste en el marco. Bueno... Ambos... se largan de mi casa. ¿Por qué nosotros? Vete tú, asesina. Vala, por favor, no quiero problemas. Tatiana, me la estás poniendo un poco difícil. ¿En serio? ¿Yo? Bueno, bueno... Nosotros nos vamos, pero déjanos recoger algo. ¿Por qué nos iríamos nosotros? ¡Que se vaya ella! Hola. A ver... Hasta me da risa. Está bien, buscaremos otro lugar. Pero recuerda algo, Tatiana. Yo me iré con tu esposo. Mi ex esposo. Eres una tonta y una perdedora. Te pudrirás aquí sola. Sola. Tienen hasta mañana para irse. La sangre no circula. Necesitas un masajista. O saldrán bares así. Adiós a tu pie. Yo ya estoy resignado. Andrei, llamaron los revendedores. ¿Les dijiste que ya estoy muerto? No bromees. Tenemos deudas. Podríamos vender tus viejas obras. Ya estoy muerto. Como David Samoylov. No, no están a la venta. ¿Cuál Samoylov? ¿El actor? Tonta. El poeta David Samoylov. Y yo estoy vivo. Es mi destino. Qué mala suerte la mía. Deja eso. No le venderé mis cuadros a nadie. Andrei, cálmate. Baja eso. No puedes beber nada de alcohol. Bueno, seleccioné algunas de tus obras. Las comprarán sin el marco. Pagaremos algunas cosas. Déjame lo cualquiera. Ya decidieron todo. No entiendo por qué me preguntan. No le hables así a tu esposa. No te imaginas. Todo lo que ha hecho por ti es una santa. Sí, me doy cuenta. Cuando se bebe medio litro de vino, el taxi brilla por dentro. No seas grosero. Pablo, ni lo intentes. No tiene ninguna consideración. Es un egoísta. Espera, Pablo. ¿Por qué te preocupas tanto? Si ya te acuestas con mi mujer. Andrei, cállate. Es suficiente. Vamos, vamos. Es un maleducado. Espera, sus zapatos. Ya lárguense de aquí. Ya tuve suficiente. Cálmate. Cálmate. Madura. Brindo por tu libertad. Hablemos de lo que importa. Ya se ha dicho todo sobre el amor. ¿Me lo explicas? ¿Qué cosa? ¿Lo de tus acciones? Pues, ya no hay. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas deudas. Por suerte, las compraron. Gracias. Y dime, ¿qué quedó? ¿De lo tuyo? Nada. Sabes, yo confiaba en ti. En estos tiempos es... es bastante difícil. Te voy a demandar. Ya. No había ningún contrato. Ni un recibo. Así es. Palabras. Nunca había pintado de esa manera. ¿Crees que significa algo? A ver, es un estilo diferente. Tú no trabajas así. Pues, ahora sí. ¿En qué te inspiraste? El infierno. ¿Un trago, Pablo? No, gracias. ¿Qué tal tu infierno, Andrey? No me quejo. Mucho mejor que aquí. No existe. Por eso nadie compra tus cuadros. Eso es un problema, Andrey. El tratamiento y la medicina son muy costosos. Me dicen que has estado en el callejón. ¿De qué vas? ¿Qué cosas dibujas allí? Porno, caricaturas, comedia hora me alcanza para una cerveza y comida. Has caído muy bajo. Sí. Nos apena mucho. ¿A qué te refieres? Voy a pedir el divorcio. Sí. ¿Sólo viniste por eso? ¿Pudiste llamar? Andrey, solo queríamos poder ser honestos contigo. Ya no podemos seguir así. Bueno, creo que es todo. Adiós. Bueno. Ah, Andrey. Escucha. Ya que estás pintando porno y caricaturas, deberías ahorrar para una buena silla. Pues la necesitarás. Lo siento. Vamos. Vamos. ¿Sabes una cosa? Sé que eres el único que la visitaba Y te lo agradeceré por el resto de mi vida Ella no me dice nada No me da ni una pista Te entiendo totalmente Y ya que estamos hablando Quiero tener nietos ¿Qué están susurrando? Nada Papá, llévalos emparedados Tania Oye, te tengo una sorpresa Ven, te la enseño Cuando estuve en Tian Shan Hablé con unas personas Sobre tu situación Y les di algunos de tus datos Y mira lo que pasó Yo abro Increíble Podría recuperar las acciones y más Sí, y no es un crédito que debas pagar Oh, hola, hola Hola, ¿qué tal? Adelante, pasa Hola Bienvenido Buenas tardes Él es Román Mitrich Legat Un viejo amigo Ex cirujano Ahora médico de cabecera Y director del retiro Mucho gusto Soy Denise Mucho gusto El chico es Alpinista Leopardo de nieve Oh Quisiera invitar a Tatiana A que nos visite Que descanse y se relaje El trabajo puede esperar Hija Estupenda idea Claro Muy bien Me agrada Pero voy con Denise Habrá un lugar para él Desde luego Denise Allá la pesca es grandiosa ¿Te gusta? Sí, claro Me encanta Pero ya tengo otros planes ¿Cuáles? Bueno La invitación está Si quieres Podemos hablarlo más tarde Y te llevo al retiro Bien Es hora de comer Vamos Bien, vamos a comer Mira, ahí hay alguien ¿Le preguntamos? Hola, disculpe Disculpe, ¿sabe dónde queda el retiro Paraíso verde? Es que nos perdimos Sí, me dirijo hacia allá Bueno, si nos ayuda Lo podemos llevar De acuerdo Menos mal ¿Es pintor? Lo intento Ese es el edificio principal Ese es el edificio principal Bueno, voy hacia allá La recepción es por aquella puerta Muchas gracias Suerte Deniz ¿Acaso soy yo O me estás ocultando algo? Es Eugenia Fue en Canchinyunga Quisiera bajar el cuerpo Con buen clima ¿Volverás al Himalaya? Sí ¿Sin mí? Es mi problema Y solo mío ¿Por qué? ¿Por qué crees Que todo fue tu culpa? No, no es eso No quisiera ponerte en riesgo Den También es mi culpa Pude haberla detenido Y sin embargo no lo hice Tania, Tania, Tania Tania Oye, no podrás hacerlo Lo sabemos ¿Por qué? Hace mucho que no entrenas Y lo sabes ¿Qué? ¿Recuerdas quién llegó A los 3.800? No sé Oye, es un grupo pequeño Llevamos lo mínimo Y sin oxígeno Tania, ya está Me espera un avión mañana En el campamento Prométeme que vas a volver Por supuesto Sí, te lo prometo Eres lo único Que me importa Es decir Que eres Podremos hablar Cuando vuelvas Mi papá le manda esto Oh Un té chino Es un té rojo Oh, qué buen tabaco Es mi favorito Iván sabe de regalos Brindemos por su salud Y su coñac favorito Muy bien Señor Román Sí Vamos, pasa Has llegado justo a tiempo Hola Te presento a André Y él es pintor Se está recuperando De un accidente Está avanzando bien Ella es Tatiana Hija de un amigo Nos vimos antes ¿Qué? ¿Cómo así? Bien Brindemos por su salud Señor Román Traje los bocetos Mírelos Muy bien, veamos Bien No los molesto más Hasta luego Yo ya vuelvo, ¿sí? Sí, está bien Hay muchas historias de este lugar Dicen que hay fantasmas No creo Así es Ayer vi uno Es bueno O no lo sé Bueno Me cuesta mucho despedirme ¿Es culpa mía o Del coñac de Román? Pues Solo quería visitarla Pero ya no Pero qué sensible Bueno Tampoco lo invité ¿Y su esposo? No es mi esposo Es solo un amigo ¿Usted? ¿Es casado? Mi esposa se fue Con otro Me mudé a mi taller Ah, por eso es que me busca Román me dio habitación por un tiempo Está invitada a pasar Cuando quiera Bien Supongo que pasaré un día Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días Buenos días ¡Tatiana! ¿Tatiana le importaría Si le hago compañía? ¿Usted? Claro Los médicos dijeron Que nunca me levantaría Pero lo hice Puedo sin el bastón Está bien No tengo problema Aguarda Está bien No fue nada ¿Sabes algo? Con el bastón Te pareces al Doctor House Sí Vamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pensarán Pensarán que desaparecimos ¿Por qué? Nos vieron en la cena Eso fue antes de ayer ¿Sabes qué me provoca? Un bistec Un bistec Bien cocido Ensalada Y una copa de vino Los cocineros de aquí Solo saben hacer chuletas al vapor ¿Sabes qué día es hoy? Creo que martes Es el martes más feliz de mi vida De mi estúpida vida también Qué pena que no sé nada de tu vida Ni yo de ti Un tiempo Mi vida estuvo llena de mucho miedo No creía Sobrevivir Fue muy difícil Cuando eso terminó Te encontré a ti Y yo a ti Todo el lugar Habla de ustedes ¿Y qué? ¿Qué lo hagan? Tatiana Eres como mi hija Le prometí a tu padre Que te cuidaría Pues cuídeme No me vigile Ya yo no soy una niña Pero no sabes nada de Andrei ¿Y qué debo saber? Su mente Está muy trastornada Es alcohólico ¿Qué más quieres? Qué extraño No tenía idea ¿Sabes por qué cogea? ¿No te contó? Hace dos años Matonín estuvo en un accidente Y terminó muy mal Tatiana Creo que deberías Reconsiderar ¿Cuál era su apellido? ¿Matonín? ¿Matonín? La investigación del accidente en la autopista Postochi se demora La policía no dice nada Y Tatiana Chernígova sigue en libertad Por quien falleció Elena Matonín De 10 años Campeona de Moscú De gimnasia rítmica Su padre El pintor Andrei Matonín Se encuentra acá Tania ¿Ya te vas? ¿No era la otra semana? Volveré a Nepal Con el equipo de rescate, Dennis ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Por qué no dijiste lo del accidente? Pensaba contarte luego Quédate, por favor No está bien Seré feliz ¿Seguro? Ya basta Dime ¿Qué sucede? Yo Yo era quien conducía aquel jeep Cuando perdiste a tu hija Las causas de accidentes de montaña son en su mayoría similares Generalmente es por la falta de conocimiento Súbale el volumen, por favor Pero algunas veces no es así ¿Qué? Súbale, por favor Hemos recibido la información de que hace algunas horas el famoso alpinista ruso leopardo de nieve, Dennis Volkov ha fallecido Intentaba bajar los restos de su esposa del campamento, la cual falleció en la montaña hace cinco años Lo que quería hacer era algo casi imposible bajo las difíciles condiciones de esta estación Deténgase Niebla y alta humedad Aún no tenemos más información al respecto Pero seguiremos en frente Especialmente Un año después. ¿Hola? Excelente. Que preparen los documentos y firmamos el jueves. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, digamos que normal. Ala está bastante mal. Quiere poder verte para hablar de lo que pasó. No tenemos nada de qué hablar. Vale, vale. Entiendo, pero no tiene tiempo. Es terminal. Por favor, no te quitaré mucho tiempo. Yo te lo ruego, ¿sí? Vamos. Ya vuelvo. Su esposo llegó. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está? Está mejor. Tania vino. Está aquí. Déjanos cinco minutos. Claro, claro. Estaré por aquí cerca. Todo fue mi culpa. Todo. Si es por la policía, es claro que te presionaron para hablar. No, no es eso. ¿Dimitri? Él lo quiso. Las fotos con Kumarin. Yo se las di. ¿Quién te las dio? ¿Kumarin? ¿Para qué? ¿Recuerdas la fiesta en el lago? El retiro del trabajo. Me invitaste. Todos bebían. Sacaron fotos. Y yo... Les saqué a ustedes. Eras como una hermana. Confiaba en ti. ¿Por qué? Es que aún no te das cuenta. Desde que éramos niñas, siempre fui segunda. Tu princesa, yo sirvienta. Luego te casaste con Dimitri. ¿Qué quedaba para mí? Hacerle el papeleo. Servirle café. Lo sé. Sin leche y con poca azúcar. Exacto. Tania. Perdóname. Ya nada de eso importa. Te hice una cosa más. Tranquila, por favor. No hace falta. Fue mala, Tania. Ni yo misma puedo perdonarme. Ya no digas más. Está bien. Lo siento. Tania. Tania. ¿Cuánto le queda? Dicen que solo dos meses. La llevé a todos lados. Alemania, Israel. Gastamos todo el dinero. ¿No hay más opciones? Nada. Es inoperable. ¿Puedes prestarme dinero? Es que ya no tengo nada. Tatiana, de verdad te prometo pagarte. Sabes que siempre lo hice. ¿Sí? ¿Cuánto necesitas? Bueno, unos dos mil. ¿Aún eres rector? Renuncié. Es una lástima. Eras muy bueno. Sí. Bueno. Cuídate. Sí. No esperaba verte aquí Sí, vengo aquí cada año Hay algo que nunca le conté a nadie Pero eso también fue por mi culpa ¿A qué te refieres? Siempre la llevaba en el asiento trasero Para niños Ese día le pasaba algo Se quejaba mucho No se sentía bien, era evidente Y yo decidí Pasó al asiento delantero 15 minutos antes Dios mío, no puedo creer todo lo que has tenido que sufrir No, no digas nada Aún no tendremos salida Ella ya no volverá Y debemos seguir No creo que me perdones Pasa Hola, ¿cómo está? Señora Tatiana, el día fue muy tranquilo Se portó de maravilla Excelente Puede irse Nos vemos el lunes Gracias Gracias ¿Y es niño o niña? Un niño, claro ¿Acaso no ves qué piernas tiene? ¿Por qué viste de rosa? Me parece que en la tienda se veía beige ¿Cómo se llama? Iván Como mi padre ¿Quién es el autor de esta creación? ¿Tú? ¿Yo? Bueno, está bien Si no lo quieres No lo reconozcas No, es que Creo que las cejas son tuyas Sí, la nariz Es que mira tu naricita Mira No te librarás Es tu obra Para enorgullecerse No, no, no No, no ¡Qué suerte! Siempre he querido ordenar todo, pero no tengo tiempo. Cuantos menos trastes, menos polvo. Hijo, no todos son basura, aunque sean viejos. ¡Espera, espera! ¿A dónde vas con ese bidón? ¿Cómo que a dónde? ¿A botarlo? No deberías. Gracias por entenderme. Ah, está oxidado. Pero, ¿y eso qué importa? Solo está un poco viejo y sigue siendo de buen uso. Eso no importa. Vamos, no sueltas la lavadora del fondo. Unos zapatos viejos y ahora no sueltas este... ¡No se bota! Muy bien, Andre. Ya está. Guárdalo. ¿Lo guardaré? Está viendo. Las cosas son como soldados. A veces se cansan y la gente piensa que están derrotados. No es así. Si dependiera de mí, botaría todo. Mira lo que encontré. La lámpara azul con la que me calentaban. Andrej, una vez, intentó vender mi máquina de coser como metal. ¡Oh! ¡Juventud! ¡Tania, Andrej! ¿Por qué no salen ya? Ya vamos, pa. ¿Y esto qué es? Quiero que mires esto. Esa es mi cámara de video. La bufanda. Esta bufanda se la compré a Ala en Turquía. La llevaba ese día. Vamos a sufrir ese olor hasta Navidad. ¡Rebásalo! ¡Vamos! ¡Pásalo, pásalo! Está bien, lo haré. ¿Estará... ¿Estará enfermo? ¡Idiota! ¡Tócale bocina! Tiene que dejarnos pasar. Debe estar borracho. ¿Pero qué hace? ¡Ahora! ¡Pasa por la derecha! ¡Vamos! ¿Cuál derecha? Si solo hay borde. Pero... ¡Idiota! Es un imbécil. ¿Imbécil? ¿Qué hago? No sé cómo, pero pásalo. Mi niña. ¿Qué has hecho, Tania? Tania, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué hiciste, Tania? ¡Tania! ¡Tania! ¡Cállate! Tania, no te acerques. Podría explotar. Tania, ¿qué hacemos? ¡Tania, ¿qué hacemos? Pide ayuda. ¡Tania! ¡Ala! Esa noche bebíte con ella. Pudo haber escondido la cámara cuando fue por la mermelada. Acabo de notar el tiempo que pasó. Lo hice desde el rebase final. El tiempo parecía una eternidad. Fueron 45 segundos para cambiar así nuestras vidas. ¡Es hora de alimentar a mi nieto! ¡Ah, no! Me toca a mí. Ven acá. Usted ya debe haber olvidado cómo es cargar a un bebé. Pues aprenderé de usted. ¡Claro! Voy a poner la mesa. Vamos, vamos. Ah, por cierto. Tengo una botella de bayas en coñac. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar. Bueno, gracias. Amén. Amén.